Hola, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, S.M.I.A. televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, que están a esta hora conectados y quieren informarse a través de este accidente que ha ocurrido. Este accidente ocurrió específicamente para las personas que no conocen mucho de este sector, en el kilómetro 58, donde antes estaba ubicada la posta Las Mercedes. La posta ya no existe en este lugar porque se está construyendo una rotonda, o también para que usted se ubique es en el desvío hacia La Maní, cuando ingresa por el sector de La Mercedes para ingresar a Las Flores vía San Antonio en la carretera. Hemos estado hasta ahora de la madrugada cuando se ha realizado el levantamiento de los cuerpos que murieron aquí en el lugar para luego culminar con el levantamiento de una persona que murió en el Hospital Santa Teresa. Los nombres que se brindaron en el lugar de las víctimas los ha detallado ya la licenciada C.M.I.A. No ha cambiado esta lista porque las autoridades no tienen más detalles de estas personas que han fallecido. Se habla de que dentro de los fallecidos se encuentran cuatro personas que murieron de una sola familia, mismas que son familiares de su inspector de policía, Gabriel Armando Mejía González, que está asignado actualmente al Instituto Policial de Comayagua. Los cuatro familiares de apellido González han fallecido. Ellos son Nelson Ricardo González, de 45 años, Gaby Gualdina Meléndez Mejía, de 21 años, Jenny Mejía González, de 40 años, Edith Vanessa Mejía, de 41 años, quienes todos se conducían en una camioneta Ford Skate color gris. Y se reporta también el fallecimiento del ayudante de la rastra y también su conductor. El ayudante responde al nombre de Olvin Leonel Salgado. Olvin Leonel Salgado hasta el momento son los nombres que manejamos. Y en este momento ya nos estamos comunicando con el vocero del Ministerio Público, quien en este momento ya nos informa que los seis cuerpos que quedaron aquí en la carretera fueron trasladados a Tegucigalpa y eran originarios las personas que fallecieron, familiares de su inspector, apellido González, eran familiares o mejor, originarios del paraíso, donde pues me imagino que sus familiares ya saben esta trágica noticia, licenciado. Gracias, Salenín Acosta. Gracias, son las seis de la mañana en punto y seguimos con las noticias. Vamos con Nelson Sorto hasta la morgue, a ver si ya ingresaron los cuerpos de estas personas que lamentablemente fallecieron en este accidente de tránsito, ocho en total. Y además también hay una protesta que se está registrando salida al sur de la capital de la República y a nuestra compañera Alejandra Navarro está en esta manifestación que se está registrando, repito, salida al sur. Hay un fuerte contingente de policías. En unos minutos tendremos los detalles. Pero antes vamos con Nelson Sorto porque en la morgue aquí en la capital de la República aún no llegan los cuerpos de estas ocho personas. Nelson que fallecieron en este trágico accidente. Adelante. Muchas gracias, Asociación Raquel. Buenos días a todos los amigos televidentes de Radio Escucha el Diablo. Como habla Televisión Digital a esta hora de la mañana, aún no han ingresado los cuerpos de este fatal accidente en la ciudad de Comayagua. Las autoridades de Medicina y Ferencia están a la espera si van a traerlos o decide el fiscal que hace el levantamiento junto a todo el equipo allá en la ciudad de Comayagua entregarlos ahí mismo a los familiares si es que llegan para retirarlos de una sola vez o los van a ingresar aquí en la morgue del Ministerio Público para la respectiva autopsia. Recuerden que este es un fatal accidente de alto impacto y esto debe de haber estudios científicos a través de Medicina Ferencia para que se haga la respectiva autopsia para continuar con el proceso que corresponde a los entes de investigación. Hasta esta hora de la mañana no han ingresado los cuerpos de este fatal accidente en la ciudad de Comayagua pendiente al momento de si llegan o deciden entregarlos a los familiares allá en el sector donde se registró este accidente. Junto a José José Guerra, retorno con ustedes. Buenos días.